Hola, mi nombre es Isabela. Bienvenido a mi canal. Hoy día voy a hablar de soluciones naturales. ¿Necesitas soluciones naturales seguras, eficaces, sencillas y económicas para tu bienestar? Tienes dos opciones, enfoque moderno y enfoque natural. El enfoque moderno está diseñado para atender síntomas, productos hechos con agentes sintéticos aislados, efectos secundarios, conocidos o desconocidos. Una industria de trillones de dólares que se gastan globalmente en servicios de salud al año. Y la pregunta si estamos más saludables. El enfoque moderno atiende las necesidades, los ingredientes extraídos de las plantas y beneficios seguros. Los aceites esenciales son eficaces. Naturales, eficaces y seguros. Son compuestos aromáticos naturales extraídos y destilados de las plantas para aprovechar sus beneficios. Contienen cientos de compuestos diferentes que proveen habilidades complejas y versátiles para combatir amenazas sin aumentar su resistencia. Los aceites pasan a través de la membrana celular. Como pueden ver aquí. Aquí pueden ver un depósito de aceite en una hoja de menta. Guardar un frasquito. Una gota de aceite de menta equivale a 28 tazas de té de menta. Son económicos, centavos por gota. ¿Por qué necesitamos una nueva norma de calidad? Los aceites podemos separar por diferentes grados y diferentes caridades. Hay aceites sintéticos, hay aceites de grado alimenticio, de grado terapéutico y al fin aceites de grado CPTG puro y de grado terapéutico. Los más probados, los más dignos de confianza. Plantas cosechadas en su hábitat natural. Pureza verificada. No contienen sustitutos artificiales añadidos ni contaminantes dañinos. Pruebas rigurosas por terceros aseguran su autenticidad y potencia. ¿Cómo usar los aceites de nocterra? El uso aromático. Inhala los de la palma de tu mano. Simplemente pones una gota. Inhalas o en el difusor. Por ejemplo, aceite de menta, su aroma es refrescante y vigorizante. Promueve sensación de respiración despejada. El uso tópico. Aplícalo en la planta de los pies o en áreas deseadas. La mezcla de blue. Aplica antes y después de hacer ejercicio. Úsala para un masaje reconfortante y aplica en los músculos después de un día de trabajo. Uso interno. Ponlos en agua, bajo la lengua, en una cápsula vegetal e ingiérelos. Solamente los aceites de grado certificado puro. De grado certificado CPTG. Terapéutico puro. La mezcla on guard. La mezcla protectora. Pon dos gotas en un vaso con agua y disfruta de su delicioso sabor a naranja clava y canela. Así puede ver el cambio tu botiquín familiar. Ahora, quiero que tomes un lapicero y anotes las prioridades de bienestar. Deseo sentirme menos. Deseo sentirme más. ¿Estás listo para descubrir soluciones sencillas? La mezcla respiratoria. Brief. Difunde o percibe su aroma fresco y becorizante directamente de las palmas de tu mano. Frota en el pecho para una sensación de frescura. Lavanda. Aplica en las sienes, nuca, cuando deseas una experiencia relajante. Puedes usarla para añadir un sabroso toque a tus postres. El aroma touch mezcla para masajes. Combina ciprés, menta, mejorana, albahaca, toronja y lavanda. Usarla para masaje relajante. La mezcla digestiva. Zengest es una mezcla de aceites de jengibre, menta, alcaravea, cilantro, anís, estragón e hinojo. Agrega una o dos gotas al agua o té después de los alimentos. Mezcla serenity. Es una mezcla que combina lavanda, mejorana, manzanilla romana, cedro, vetiveri, langilang, sándalo hawaiano y vainilla. Difúndela para disfrutar con la familia de su delicioso, suave, relajante y tranquilizador aroma. El incienso frankincense. Difunde durante la práctica de yoga para un efecto relajante. Combina una o dos gotas con tu limpiador humectante facial. Limón. Limpia superficies y neutraliza malos olores. Para tener un aliento fresco, mezcla con agua para hacer gárcaras. Pastens. Aligera la sensación de tensión. Aplícalo en las sienes y en la nuca. Árbol de té. Combina una o dos gotas con tu limpiador humectante facial. Aplica en plantas de los pies y zapatos para desodorizar. Terrazyme. Las enzimas suplemento alimenticio que suplementa la dieta diaria. Coayuda con la producción enzimática para un proceso digestivo. Aceite de coco fraccionado. Es un aceite transportador sin perfume. Excelente para aplicar aceites esenciales en piel sensible. Usa para diluir los aceites y mezclas sin afectar sus propiedades. Manden los hábitos diarios en bienestar. El suplemento alimenticio de DoTerra LLV y Lightroom Vitality Park. Es la nutrición máxima de tres suplementos alimenticios que te ayudarán a complementar tu dieta diaria para mantener la energía, el enfoque y bienestar general. Microplex. Multivitaminas y minerales de alimentos integrales. Alfa, CRS, antioxidantes que ayudan en la energía celular. Oxy omega, ácidos grasos solubles de omega y nueve de los mejores aceites esenciales. Necesitas más energía, mejor estado de ánimo para mejorar tu calidad de vida. Completa tu dieta diaria con estos suplementos alimenticios, mezclas y aceites. Este podría ser uno de tus hábitos diarios. Usa el paquete LLV de vitalicia. Dos cápsulas de cada uno con desayuno al almuerzo. Usa las enzimas con cada comida. Usa los probióticos. Una cápsula al día. Usa el long guard para ayudar a tu sistema inmune. Dos o tres gotas de agua al día también puedes aplicar en la planta de los pies. La mezcla estabilizadora balance aplica en la planta de los pies cada mañana para un equilibrio emocional. Aplica dos o tres gotas de limón al agua dos o tres veces al día para ayudar a eliminar las toxinas de tu cuerpo. Y incienso dos o tres gotas sublingual al día para apoyar la función celular de tu cuerpo. Así que bueno, si quieres comenzar a vivir la vida empoderada y vida en bienestar, esas son las soluciones naturales que puedes usar. Tú decides si quieres usar el enfoque moderno o el enfoque natural. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, dale me gusta y ponte a seguir este canal. Nos vemos en el próximo vídeo.